Buenas gente, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a Trade Manga. Hoy volvemos a la carga con la colección de mangas del Viaje España, segunda parte. La verdad que son un montón, pero finalmente lo pude organizar. Tenemos para la parte 2, que hoy nos acontece, Ibrea, Panini, Planeta y Glenath. Y bueno, ya los que estén manija, y de hecho ya me habían pedido bastantes, seguramente estén esperando la parte 3, que ya tenemos Norma, SC, Milky Way, Kitsune y quizás alguna editorial más, pero bueno, la idea y lo interesante de esto es anticiparnos a lo que podrían llegar a ser las novedades, las potenciales salidas que se van a dar en Argentina en 2022 como en próximos años. Uno nunca sabe hasta qué le cabe, es una frase que me suele caracterizar, pero bueno, lo interesante es que también, más allá de lo que podría llegar a ser esto, si se meten en Ibreality, que es el blog de Ibrea, o van pispeando en las redes, más allá de los anuncios que ya nos hicieron, que se los voy a estar mostrando, y que de hecho tenemos Ojinoko ahí abajo. Hay algunas que otras cuestiones que, eh, medio que pispeando por ahí, se pueden llegar a sacar. Hay mucha expectativa por este señor Kingdom, que puede que sea el que ahí, sin decir nada, anunciaron. Pero bueno, ¿qué les parece entonces si vamos al video, donde vamos a ver a estas cuatro editoriales y obviamente lo que me traje, porque en realidad el mercado es infinito, no tiene desperdicio lo que es el catálogo de manga de España, ya tiene muchísimos más años que en Argentina, posiblemente el doble. Yo de hecho siempre les dejo en la descripción un archivito que armé, que voy actualizando todos los meses, y bueno, habíamos hecho un especial al respecto, como para hacer este seguimiento de qué se editó, cuándo se editó, los precios, las actualizaciones y demás cuestiones. Nunca está de más tenerlo a mano, saber qué está en catálogo y qué está descatalogado, por ende esperar una reimpresión o reedición, o si no esa idea, bueno, que puede llegar a darse como una nueva edición también. Pero bueno, el de España algún día lo voy a poder hacer, pero es inmenso, toma mucho tiempo, y como se darán cuenta, si yo me traje 100 mangas, es porque seguramente hay 5 a 10 veces más también. Entonces, vamos a darle. Para los que me habían pedido la vez pasada, voy a estar mostrando los tomos que quizás no mostré, de lo que es Glenath, Tutor, Hitman, Reborn, por un lado, después teníamos Tiger and Wolf, este ya sería un yoho. Para lo que es Planeta estuvieron haciendo este tipo de promociones, de 1.95 o 2.95, por acá tenemos Magi, yo ya vi el anime y me interesaba ver qué onda el manga, porque me parece que todo no lo adapta, tenemos Kingdom Hearts 2, en relación a lo que es el juego, y por otro lado tenemos Dragon Quest, que no me acuerdo si es el 5 o el 6, otro juego más también, por otro lado teníamos Daytime, Shooting Star, otro yoho, que era la última promoción que estaba activa, todos los mangas más baratos, entre comillas, porque bueno, para ellos lo son, para nosotros están ahí, muy justo lo que nos sirve, Chitose, otro yoho más, y después este, Bobo Bobo, Bobo, muy gracioso el nombre, este evidentemente es un shonen de peleas, si ustedes me dejan en los comentarios, puedo ampliar un poquito más, de que va cada obra, si les interesa, también se puede chequear el catálogo de Planeta, que también pongo en la descripción, esta sí me interesaba, Billy Bat, del señor Naoki Rosawa, que algún día puede que nos llegue, después tenemos esta, Beat, otra más también, hay muchísimas series, y bueno, es mucho más fácil arrancarlas de esta forma, porque de últimas se pueden descartar, no vienen con sobrecubierta, no tienen la mejor de las calidades, pero rinde, después teníamos esta, es del señor Nohihiro Watsuki, armamento alquimista, hay algunas que están buenas a tener, otras que mmm, Axel Ward, en su momento había salido el anime, y estuvo en boca de todos, otra que me interesaba, ya pasando a 2.95, Detective Conan, la verdad, súper, súper interesante esta para tenerla, el Dulce Bar de Chi, nos va a contar la historia, de este gatito, o esta gatita, no habrá dicho, otra súper interesante, el Lobo Solitario, y su cachorro, esta podría ser muy buena, para tenerla, como colección de forma local, del estilo de la espada, del inmortal, Octav, otro Yoho más, por supuesto que sí, otra que me interesaba, Parasite, el otro día el amigo Droid, se trajo unos tomos de Depositorio, obviamente esto lo pueden buscar, yo no sé si estos son, los más baratos de todos, porque deberían salir, me da una idea, multiplicar por 2.50, el euro, y están bastante más caros, de lo que deberían salir, pero, qué sé yo, Blackjack, esta ya no es de Planeta, sino que es de Glenath, quedó ahí mezclada, pero bueno, ya fue, después tenemos esta, de Tezuka, Ayako, que hay colecciones, zarpadas, en lo que es, tapadura, y demás cuestiones, y ya ahí se empiezan a mezclar, cositas, medio que ya me salía, un toque de Planeta, Detective Conan, ediciones bastante, bastante más viejas, que estaban, en pesetas, que digamos, y ya acercándonos al final, teníamos Adolf, otra más, de Tezuka, ya con colecciones, que son bastante más viejardas, y cerramos con, Doctor Slump, esta de Akira Toriyama, o Toriyama, cuestión, estas las había separado, en el video anterior, por el simple hecho, de que eran los mangas más baratos, y estaba bueno arrancar, de esa forma, para conocer algunas estrategias, que tienen las editoriales, al momento de, bueno a presentar, acá nosotros ya conocemos, que con suerte, nos viene alguna preventa, un 5 o 10% de descuento, por parte de las comiquerías, obviamente, puede que tengan con, algún póster, alguna postal, algún señalador, pero más que eso no hay, aunque en España, casi que no existen los descuentos, mientras nosotros, quizás, podemos llegar a tener, este tipo de cuestiones, o alguna liquidación, algún evento anime, como habrán visto bastante, en lo que son los videos de, Sin un mango, pero con manga, donde tenemos ampliación, en lo que es el universo, manga, entonces, nada, de la misma forma, que hicimos hoy, ya mostrando, por supuesto, todo, vamos a empezar, con este totem, que posiblemente, a algunos, les interese más que otros, me pueden dejar en los comentarios, si quieren, hacer una review, de una serie, a ver si vale la pena, pedirla de afuera, o esperarla, en su versión nacional, siempre queda decisión, de cada uno, pero bueno, si la leí, se conozco algo, siempre estoy ahí, para hacer las recomendaciones, si, entonces, vamos a agarrar, un totemcito, si, creo que, con esto, tenemos, todo lo que va, de Glenath, vamos a, presentarlo, sin que se caiga, si, ahí, ustedes, lo tienen, entonces, estas, porque me las traje, tenía la idea, de agarrar, quizás, las series, que, en algún momento, estuvieron buenas, o, en su defecto, nunca coleccioné, y el tomo uno, nunca estaría, además, de verlo, que ya en Argentina, es muy difícil encontrarlo, con lo cual, bueno, puede servir, incluso, para vender en Mercado Libre, a aquellos que les sirven, para completar, una colección, una de esas, había sido, Blue Grad, o Val Grad, si, que, pero, era una colección cortita, de cuatro tomos, que la vi, y faltaba el uno, y dije, bueno, ya fue, creo que me salió, tres mangos, no estaba tan, tan caro, muy parecido, a lo que sacaba, y la revistería, vende todo lo que es el Enat, a 300 mangos, entonces, ojota con eso, por otro lado, acá teníamos, Hayate, de Combat Butler, o Mayor Tomo, de Combate, otra que es muy larga, y creo que no se terminó, en esta edición, así que, bueno, le metí, porque ya fue, si, Kurosai, esta, interesante, si, el servicio de entrega, de cadáver, es una súper, pizarreada, también, creo que tampoco se terminó, pero bueno, este, era uno, bastante difícil, y había algunos, que otros tomos por ahí, así que se podía, llegar a, a explorar, Lost World, de Tezuka, todos los que es Tezuka, siempre vale la pena, este lo pagué, lo pagué un poquito más caro, porque estaba, digamos, este, nuevo, pero, bienvenido, sacando lo que fue Deux, nadie más trajo Tezuka, no sé si por qué es difícil, o porque las licencias, digamos, no se pueden conseguir, a esta altura, pero bueno, quien te dice en un futuro, y después, este, Saikano, el arma definitiva, también, otro tomo que, en algún momento, me acuerdo que alguien, me lo había pedido, porque ya no se encontraba nada, pero bueno, esta serie de anime, la vi, en su momento, era, este, interesante, con lo cual, nada, por qué no, con eso termina Glenad, muy sencillo, muy, sin ningún interés particular, que digamos, pero después nos metíamos ya, en planetas, fuera de lo que es, lo que ya vimos, sino cosas que están, editando, actualmente, hay cosas que me llamaron, bastante la atención, otras que las conocía, otras que no, pero me resonaban, un poco los autores, y una de esas fue esta, Crazy Sue, de Kohei Horikoshi, el autor, de My Hero Academia, con lo cual dije, che, fíjate, está metiendo acá una bizarreada, vamos a darle chance, sabemos más o menos, lo que nos cuenta, también, a precio, este, normal, ya normal, estamos hablando, de 7,50, 8, 8,50, y, cuanto más grande, el tamaño, más caro también, esto, ya estamos hablando, de a 200, 200 y algo, estamos hablando, de 1,600 a 2,000 pesos, un tomo, con lo cual, ya deja de tener, un toque de sentido, si van a coleccionarlo, pidiéndolo en book depositorio, o en una comiquería, es un número, es un número, en ese caso, digamos, si no están muy decididos, no son muy amantes de una serie, fíjense, vean la posibilidad, de que venga, en algún futuro, y si es una rareza, tomo unitario, algo que demás, y ahí, denle para adelante, la verdad que, juntar una serie, que no se sabe, cuántos tomos va a tener, o está arriba, de tanta cantidad de tomos, es bastante difícil, si, buscarla usada, no sería, no sería nada malo, pero no sé, qué páginas, venden cosas usadas, puntualmente, después tenemos, DMC, o Detroit Metal City, esta, que me la había recomendado un amigo, y es una bizarrera hermosa, con, digamos, cómo decirlo, con, digamos, ideas de lo que es el universo, el metal, con, digamos, personajes que, se disfrazan de Kiss, y, me parece que, es interesante, quizás, nada de lo que están acostumbrados a ver, así que, por ese lado, muy, muy piola, Doraemon, si, que hace poco, fallecía, Fujiko F. Fujio, uno de los creadores de esta gran serie, de hecho, me vi las dos películas, de, de Nobita, y Doraemon, que se llama Stand By Me, eh, buenísimo, la verdad, buenísimo, a color, muy, muy bueno, súper dedicado, sumamos otro Kingdom Hearts, sí, algunos de estos que encontraba, digamos, usados, este es del juego de PCP, Chain of Memories, interesante, había mucho del tema videojuegos, que a veces uno pensaría, pero si la obra original es el videojuego, para aquel manga, bueno, ahí estaba, Magic Kaito, sí, todos conocemos a, el señor Kaito, por parte de, Detective Conan, me parecía interesante, digamos, este spin-off, como uno al menos, como para continuar, lo que podría llegar a ser, la llegada de Conan, en Argentina, es algo súper difícil, pero bueno, fíjense, hay cosas como Jojo, que tienen arriba de los síntomas, que las tenemos, One Piece, arriba de los síntomas, las tenemos, si bien Detective Conan, no fue tan constante, a lo largo de la historia, en algún momento, que esté bien, económicamente el país, o las editoriales, uno nunca sabe, Samurai 8, otro que encontré, digamos, a un lindo precio, no conozco mucho, pero me parecía, digamos, interesante, se me mezclaron, porque también está Samurai 7, y otras más, también, pero, y esto me pareció increíble, que hubiera un manga, de Mario Bros, me acuerdo, cuando de chico, veía, los dibujos animados, de Super Mario Brothers, tremendo, y dije, che, ¿por qué no? o sea, tenía un montón de tomos, arriba de los 20, pero, nada, valía, valía lindo la pena, hacerse ese gustito, y una que sí, quise, y de hecho, la vi, cuando recién empezaba a salir, en un viaje anterior, que había hecho, fue Torico, que yo no lo entendía, me parecía una bizarriada, pero después, cuando vi la animé, dije, no man, o sea, no puede ser que no esté la segunda parte, que es la más violenta, y la más divertida, y bueno, esta, necesitaba conseguirla, estaba muy difícil conseguir, el tomo 1, estaba todo el resto, que son como 40 y pico, pero no estaba esta, y cuando la encontré, dije, ya fue, y esta es una que analizaría, la verdad, tenerla, si no se, a vista, por, los próximos, meses, años, y posiblemente, sea una que me guste tener, por parte de España, bueno, buscando a ver si hay una colección completa, porque, va a ser carita la cosa, pero bueno, ahí tenemos, lo que era planeta, si, ya nos vamos más, para el universo de Panini, universo conocido, si bien Panini está acá, es una multinacional, en todo el mundo, está en México, está en España, está en Italia, y no sé cuántos países más también, con lo cual, la potencialidad que tiene Panini, acá en Argentina, es muy grande, muy muy grande, de hecho, es el real contrincante, de Ibrega, si queremos, es el que, digamos, le da batalla, no como supo ser LARP, que en realidad, metía palos en la rueda, sino, bien, seguramente dificulta, para conseguir una licencia, porque está peleada, la que debe tener, más capital social, como para hacer inversiones, bueno, todas esas cosas, que después vamos a aprender, en el universo de inversiones, así que vamos a ver, lo que me traje, quizás no fue mucho, había realmente, un montón de cosas, pero, no estaba, de más chequearlo, con lo que mayormente, me llamaba, la atención, creo que esta, la conocemos todas, si, Shokugeki no Soma, o Food Wars, estaría lindo tenerlo, obviamente, creo que esto, se disfruta más, desde el lado del animation, toda la serie, pero bueno, para lo que es la temporada final, no estaba muy cubierto, y hay que ver, ¿no? qué tal fue, en este universo, después tenemos, Gurren Lagann, ¿sí? que en realidad, tengo entendido, que el manga, es horrible, horrible, pero bueno, es como, la serie fue tan buena, y ahora tengo unas figuras, y es como que, tengo ganas, ¿no? tenía ganas de ver, qué onda, esta que se había editado, creo que en México, y en España, también, pero acá no nos llegó, no sé si nos va a llegar, es un poco vieja ya, pero, la verdad, estaba súper, súper bien, ¿sí? y acá llega una, súper pedida, Muyoku Tensei, ¿sí? que esta, no solo me la pidieron, en los comentarios, sino que creo que se pide mucho, en Ibreality, a ver si la puede tener Ibrea, no sé si la tendrá, Panini, porque bueno, es de Panini, pero lo interesante, es que, esta es una obra, que para mí, en algún momento, más cercano que lejano, la vamos a tener, ¿sí? está en boca de todos, es bastante actual, yo cuando, cuando estuve de viaje, estaba saliendo el tomo 2, este me costó bastante, conseguirlo, pero, a fin de cuentas, es como, bastante reciente, y de hecho, lo que sale, en España, es muy posible, que, durante el transcurso de un año, nos llegue a nosotros acá, ya cuando son obras, que, completan catálogos, ¿sí? que, como que aumentan, simplemente, por el hecho de tener algunas obras, y ahí es más difícil, pero las que recién salen, que las pidieron todos, que en Japón, no está muy distante, que todavía son actuales, y para mí, tienen esa posibilidad, porque, allá hay, muchas otras editoriales, más chicas, que seguramente lo vamos a ver, este, la semana que viene, o la otra, están teniendo obras, que no son tan conocidas, que son, a, más de 10 años, más de 20 años, algunas series, y entonces, eso quizás para nosotros, es un poco más difícil, pero bueno, Origin, por parte de, Boichi, ¿sí? Esta me la habían mencionado, cuando hablamos fuertemente, de Dr. Stone, y sobre todo, Sanken Rock, la última que sacaba Ibrea, fíjense que, la tiene Panini, acá en este caso, rareza, porque bueno, tenemos Dr. Stone, de Panini, pero tenemos Sanken Rock, de Ibrea, un autor compartido, entre dos editoriales, entonces, ¿quién tendrá, Origin? Lo que les decía, Samurai 7, esta que, es más conocida, que Samurai 8, ¿sí? No sé si es, digamos, tan actual, o no sé si tienen, alguna concordancia, juntas, porque, imagínense, todas las historias, de Samurai que hay, que se te pueden, mezclar, con Samurai Champloo, con Samurai Deeper Kyo, un montón, un montón, y de repente, no me acuerdo, qué serie era, no sé cuántos, Seven, así que nada, la agarré, la verdad, la agarré, me parecía interesante, me gusta mucho, el universo de Samurai, porque siempre tienden, a contarte un poco más, de lo que es la cultura, y la historia de Japón, y bueno, todo lo que es, ese estilo, bienvenido, y este creo que, es el más caro, que me compré, Spriggan, o Spriggan, 13 mangos, la verdad, no me parecía, para lo que es, el tamaño, y este regalito, que te hacían, tan caro, me tenté, porque bueno, parecía que venía, bastante copada, la edición, y le entré, fíjense que está, sellado, todavía, pero esto, digamos, para este tamaño, no era, digamos, para nada caro, había, o sea, no se imaginen, lo que son las ediciones, nosotros estamos acá, viendo cosas estándar, un Tankobon, un BC, un 2 en 1, Kansen Ban, allá, tenemos cosas, de tapadura, tenemos, Master Edition, que son, no sé, no, es incomparable, o sea, Akira, que debe ser lo más grande, que tenemos, de toda la colección, o sea, queda chiquito, estamos hablando de tomos, que son así, son tipo un fajo, tipo libros, de Sanderson, o, como se llama, Game of Thrones, y de tapadura, y este tamaño, es tremendo, tremendo, y bueno, otra que me encontraba, que de hecho está saliendo, digamos, en la Shonen Jump, a veces en los últimos puestos, es Ander Unluck, ¿sí? Que la empezaron a editar hace poco, y también estaba de promoción, en algunos lados, interesantes, todo lo que viene saliendo, en la Shonen Jump, es como, es un lindo hallazgo, estar como, al día con una revista, por más que ya vayan, tres a siete años, ¿sí? Es como, es interesante, se puede ir unificando, todas las semanas van saliendo, a veces una, hace, digamos, un descanso, y entra otra, pero bueno, por ese lado, cerraba lo que es, este, Panini, no mucho, pero bastantes cosas, este, interesantes, para ya meternos, en nuestra, gran y querida Ibrea, que obviamente empieza en Argentina, ¿sí? Y, tuvo esa etapa, en la que se fue para España, para salvar a Argentina, y después en el mercado español, fueron creciendo, pero no es el mismo caso que acá, o sea, acá Ibrea es, el 70, 75% del mercado, hecho y derecho, toma las decisiones, creó, todos los lineamientos, y, parámetros, o formas, de editar, donde quizás es muy difícil, este, hacer una comparación, entre dos editoriales, nadie está al nivel de Ibrea, en cantidad de daños, en totalidad, y precios, lógicamente, eso te lo va a hacer, grande, eh, pero, pero, en España es chica, o sea, es incomparable contra Norma, es incomparable contra Planeta, puede que esté al mismo nivel, de Milky Way, o SC, y obviamente, la pelea por las licencias, es re contra violenta, entonces, es interesante lo que, lo que tenemos, que podamos llegar a tener, lógicamente, pero, sepan que, hay tipos, que compiten, en otro nivel, entonces, me traigo lo de acá, si, vamos a parar, estos señores, que se fueron, cayendo, si, me traigo lo de acá, que este va a quedar, para review, y, les muestro esta, Crónicas del Viento, que nos había llegado, en su momento, como un import, si, de Shiro Taniguchi, súper, digamos, desconocido, que debe ser un tomito unitario, haberlo encontrado usado, y toda la bolada, dije, che, nunca lo tuve, me gustaría tenerlo, y ya, a esta altura, medio que las cosas, están difíciles, si, si no quedan, como saldos, en comiquerías, desaparecen, entonces, esta, bien, bien por haberla encontrado, después, otra que dije, che, muy posiblemente, llegue, cuando se termine la serie, porque, medio que, van de la mano, de hecho, ya, Panini nos estuvo mostrando, como es, el hecho de meter algún spin-off, en Arrito Boruto, vamos a tener las novelas de Kakashi, este, ahora no me acuerdo, pero no importa, tenemos Dr. Stone, el reboot de Byakuya, si, padre de Senku, con lo cual, fíjense, acá lo tiene, eh, Ibrea, porque ayer también, lo tiene Ibrea, pero, acá lo tenemos, mezclado, este tipo de cosas, me gusta, viserrearlas, y tenerlos así mezclados, de última, les puedo hacer una review, cuando salgan, este, los tomos, en cuestión, después, también, vi esta, Evans Bowie, si, que la había visto en algún momento, me llamó la atención, por los dibujos, más que nada, me hace acordar, digamos, a Cronos, del Crono Trigger, si, obviamente, de Akira Trillama, y esta me hacía acordar un toque a Abel Dabney, no sé bien qué onda, pero, me hizo acordar esa época, de cuando veía Locomotion, Dojo Handel, y tenía como, esas ganas, después, Gleipnir, que en su momento, pensé que la iban a anunciar, porque bueno, como que en su momento, estaba en España, y dijimos, che, bueno, por qué no, hoy no sé si es, una realidad, tampoco he visto que la pida a demasiada gente, con lo cual dije, ya fue, le meto, entonces, ya fue, el concepto estaba interesante, entonces, después, bueno, que, estamos, quédate acá, quédate ahí, ¿sí? Después, de pedo, porque ya me había olvidado que los estaba buscando, me encontré con estos dos señores, ¿sí? de Mirai Nikki, Paradox, y Mosaic, que fue como, los buscaban en Book Depository, y no estaban, y dije, bueno, en algún momento que los vea, ya fue, y ahí están, y con esto, digamos, completaría mi colección de Mirai Nikki, con la caja contenedora, y con el tomo, que ahora no me acuerdo, el nombre, que debería estar ahí, pero está atrás de todo el clomo, así que, no se ve, completo mi colección, Buena Onda, por parte de Ibrea, estos nunca nos llegaron, este acá, creo que se preguntó, y tampoco es como, así que, esto está bueno, coleccionar, o completar una colección, por parte de que otra editorial lo trae, que de hecho tiene, el mismo tamaño, el mismo formato, los mismos colores, es como, eso está fantástico, esto me pareció, interesante, ¿sí? Nibiru, música, ¿sí? Cuatro tomitos, la verdad que vale la pena, no sé si nos van, a traer esta obra, pero todas las series que son, digamos, a nivel musical, sin importar, el género de que vaya, me copan, zarpado, la verdad que, me copan, zarpado, tenemos, este, Your Lie in April, que también, digamos, la vi, así que, este ya fue, no sé si se está pidiendo mucho, que digamos, este, en su momento, dejó bastante que hablar, otra que había sido, digamos, de este estilo, pero en realidad fue una obra de Netflix, es piano no mori, así que, desde ese lado, súper, súper bien, y ahora, que esta no me di cuenta, al momento de comprarla, que fue creo que de las primeras, como, boludo, pero si está en Argentina, no sé, bueno, me maneje, y acá está, tomo, uno de, Oshinoko, ¿sí? Esta, digamos, obra, de una combinación de autores, autoras, Aka Kasaka y Mingo Yoko Yari, que ya la estuvimos viendo, y ya la estamos recepcionando, por parte de realidad, es una linda mezcla, ¿sí? Una serie que, estuvo también, este, en mucho movimiento, que bueno, al momento que la anunciaron, la dejaron de pedir, pero bueno, vale súper la pena, ¿sí? Si quieren, podría mostrar algo, diez capitulitos, ¿sí? Los dibujos están muy bien, la obra conozco, digamos, muy poco, pero me suena que es una linda combinación del estilo Ova-Ovata, ¿sí? De la opción de Death Note, pero con otro alcance, no tan oscuro, sino un poco más, este, alegre la cosa, la vamos a usar, vamos a aprovechar cuando salga la local, para compararlas, que seguramente sean muy parecidas, y solamente cambié la traducción, porque ya en calidades, igualamos a España, no es que hay, oh, una gran diferencia, se notaba mucho cuando teníamos los tomos sin sobrecubierta, y España tenía sobrecubierta, o cuando hubo, bueno, mutaciones de calidad, hasta que se asentó a lo que es hoy en día, pero, bien, 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 bien. Después, este tomo, que obviamente, tenemos Mob Psycho por parte de Ibrea, y allá en España, la hicieron en tomos finitos, acá, ya son tomos gruesos, este tomo de Reyen, nivel 131 de espiritismo, lo tenía que conseguir, muy posiblemente no llegue cuando termine Mob acá, esta sí tiene un detalle interesante, de la acá sectorizada, pero bueno, también toman hijas, de hecho, bueno, yo tengo la edición de Mob Psycho de Ibrea España, que me iba al hilo, y ahora voy a analizar si se van en un combito, como venta, o me quedo y espero a la nación, a la nación, ¿ok? Y después, otro tomo más, una que estaba bastante, bastante actual, que era interesante, es de Raidon King, ¿ok? Esta que, no vi que la pidieran demasiado, pero, parecía interesante, sobre todo por las bestias, de las cuales, digamos, se van a explorar en esta hora, así que, qué sé yo, esta que, creo que va a 5, 7 tomos, no, no está muy, este, actual, pero es medio, medievalosa, tiene estas bestias, del Waiwan, y demás, así que, es una, es una linda bizarrea, que, también, podríamos decir, que va, de este estilo, libro, entonces, ¿por cuál vamos? Vayamos por, esta, que, posiblemente tenga el mismo título, en el momento que salga acá, esta puede que salga, porque es interesante, el concepto, es, no te metas con el club de cine, Eishofen, ¿sí? o, no recuerdo cómo es la, la traducción, ¿sí? que, nos va a contar la historia de Midori, que quiere, digamos, dedicarse a, a crear, anime, entonces, imagínense, lo, llamativo que puede resultar esto, para hacer, digamos, una edición, local, hemos tenido Bakuman, ¿sí? que era, un combo, entre crear manga, anime, y una seiyu, ¿sí? y esta que habla, meramente de crear anime, nos puede llevar, a ese mundo de conocer, cómo es, desde adentro, todo el proceso, no es solamente, lo que uno pueda, eh, pasmar, ¿sí? como idea, sino el hecho de, bueno, todo lo que se hace, cómo se llega, cómo, clasificas o categorizas, para, digamos, participar, dentro de un estudio, entonces, estos mangas que nos hablan, de situaciones reales, de la vida, pero no, de colegio y demás, sino de, che, tengo un sueño, quiero ir por eso, cómo sería, y después, cuando se empieza a concretar, cómo es, todo el trasfondo, es tan buenísimo, de hecho, yo vamos leyendo, esa de cómo se hace, la Union Jump, que lo presentamos, en el video anterior, está muy, muy bueno, explica muchísimo, y muy bien, cómo es todo el proceso interno, y esta, creo que, va para ese lado, y tarde o temprano, nos va a terminar, de llegar, y, vamos a cerrar, con, esta, ¿sí? Kingdom, que ya tiene 63, 64 tomos, va por varias temporadas, en lo que es, este, el anime, y, yo creo que vale muchísimo la pena, y bueno, la otra vez se les escapó, esta idea de, che, pueden llegar a editar una serie, arriba de los 50 tomos, y tirar una respuesta, como diciendo, y medio que sí, vos sos medio masoquista, ¿no? como diciendo, ya te lo vamos a anunciar, man, así que nada, aparentemente, sería esta, porque yo no quedo, muchas más series, de arriba de 50 tomos, editables, Detective Conan, Hashime no Ippo, no se me ocurren más, están todas, Kintama, después están todas, las grandes se hicieron, o están en curso, y las otras son, muy viejas, entonces, es como que, todas las fichas, las tiene Kingdom, para hacer uno de los próximos anuncios, si no de este mes, del mes que viene, es una historia que, a ver, ¿entra qué lo puedo comparar? es difícil compararla, es una obra en sí sola, es una obra que nos habla, de la historia china, de toda la época de batallas, así como supo tener Japón, en lo que es, la época de la unificación, de todos los periodos, los territorios, y ver quién, finalmente gobernaba Japón, es algo similar, pero desde el lado de China, es muchísimo más milenaria, que de hecho, tuvo guerras contra Japón, y, se van a encargar, de esta forma, de contarnos, lo que eran los antiguos reinos, de China, y las batallas, que se supieron dar, con buenos dibujos, con buenas peleas, obviamente, y, aprovechemos y le vamos a mostrar, el tomo, ahí tenemos, lo que es, la sobrecubierta, nada del otro mundo, sencillo, pero interesante, vos quédate acá, y, fíjense los detalles dorados, ¿no? ¿eh? que quedan bastante, bastante bien con la obra, ¿eh? tenemos algunas páginas, a color, posiblemente tengamos, no solo la primera, sino alguna más, en el idioma, a ver, cookie time, no, única, bueno, no hay mucho más, ¿sí? ocho capítulos, voy a ver si se los puedo pasar, una torpeza de niveles, ¿sí? obviamente, esto no spoilea nada, simplemente para, mostrárselo, parece más, de doscientas hojas, para esta, primera, digamos, tirada, o primer tomo, pero yo sé que es un manga, que nos defrauda, ¿sí? que nos pone, en otro estilo, ¿sí? a todo el que le guste, el universo, de, Game of Thrones, que le guste Vikings, que le guste todo lo así, de forma, digamos, medieval, antiguo, guerras, que no son de armas, sino que son, digamos, armas blancas, mejor dicho, la verdad que va a estar muy bueno, obviamente es largo, estamos hablando, de, la duración de Fairy Tail, y quien te dice, más también, llegando, al límite de lo que es, Naruto Bleach, no sé si más también, este, todo depende, en donde esté la obra, que yo, al no seguirla, no puedo decirles si está sobre lo que es la recta final o no, pero, a mí me manejaba mucho, y de hecho, creo que fue la primera que fui a buscar, dije, Kingdom, y después, bueno, empezó toda esta aventura de, uno por acá, otro por allá, y me fui al recarajo, bueno, me tengo que ir a jugar al fútbol, ¿sí? pero eso, no es el final, todavía tenemos, toda esta barbaridad, de tomos para mostrarles, acá hay mucho poder, acá hay muchas series esperadas, tanto que me pidieron en el video anterior, como, que veo que las piden constantemente, en redes, en blogs, entonces, seguramente, con este cerremos, lo que es, los mangas de la semana, los mangas del viaje, a España, parte 3, esa parte final, eran 100 tomos, gente, o sea, es como, no es poca cosa, la verdad, me fui recontra del carajo, y meter, a ustedes ya saben, o sea, cuando un unboxing, se pasa de los 10 tomos, se vuelve larguísimo, imagínense, lo estamos haciendo de a 33 tomos, es una locura, es una guasada, y de hecho, no se puede entrar en profundidad, con lo cual, si me quieren dejar en los comentarios, cuáles le interesan, cuáles deberían ser, un poquito más de review, o esperar, a que se anuncien y salgan, bueno, ahí podemos hacer, un buen paquetón, lo bueno, es que poco a poco, lo voy pudiendo ordenar, y en totems, y es como que, nada, está todo difícil, pero bueno, espero que les haya gustado el video, no dejen de explorar, la categoría de, sin un mango, pero con manga, que no solo hablamos, de estas cosas especiales, sino, de cuestiones del mercado, y ya voy a estar hablando, muchísimo de lo que es, las licencias, las producciones, el mercado, y avanzar, como para darles, este contenido poderoso, y obviamente, estamos con el resto, de la colección, poco a poco, sumando unboxing semanales, unboxing mensuales, con review, y por supuesto, figuras, que son esas cuestiones, que, nos sirven para complementar, la colección, y está bueno, porque, yo esta, por ejemplo, esta biblioteca, medio que, la heredé cuando alquilé, y fue como, bueno, no tengo que poner, no tengo que pensar nada, pero nunca pude planificar, en mi cabeza, que quiero tener esto así, quiero tener esto de otra forma, de repente, sos un acumulador serial, es como, no tenés el espacio, que te hubiera gustado, es como, no te entran cosas, porque tenés una, atrás de la otra, y arriba de la otra, pero estaría bueno, poder armar, poco a poco, bibliotecas, poner los mangas, las figuras, poner algunos, en altura, para que, por lo menos, se vean los títulos, así que nada, espero que les haya gustado, este video, nos estamos viendo, en la próxima, seguramente, con más unboxing, y mucha más magia, hasta luego,